la semana anterior una misma compañía nos ofreció la mayor volatilidad de los mercados de un día para otro nos ofreció una subida superior al 40% y a continuación nos ofreció una caída superior al 40% y esta caída es ocasionada por los aparentes rumores sobre una estafa bursátil esta compañía se llama nicola y a continuación vamos a realizar su análisis hola qué tal los saludo les habla angelo rico bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo nicola es una compañía de reciente creación y que apenas este año hizo su salida a bolsa y que nos ofrece la promesa de revolucionar el transporte de mercancías a escala global a través de la fabricación de camiones impulsados con baterías compuestas por células de hidrógeno una tecnología que ellos dicen dominar y que lo que quieren hacer es explotar todo su potencial lo que ha ocurrido con nicola es algo muy parecido a todo lo que ha ocurrido durante este año de gran volatilidad bursátil sobre distintos valores que pertenecen al sector de la tecnología o que son compañías de reciente creación o que son compañías de las denominadas disruptivas hemos visto casos similares al de nicola a través de looking coffee yo creo que ustedes lo recordarán porque aquí en invertir aprendiendo realizamos un análisis hemos visto casos como el del año anterior con teranos y elizabeth warren un vídeo que también publicamos aquí en invertir aprendiendo y ha sido hasta el momento una de las mayores estafas bursátiles provenientes de silicon valley y ahora tenemos a nicola que es lo que ha ocurrido con nicola antes de pasar ese tema vamos a realizar un breve análisis técnico y gráficos sobre sus acciones y comenzamos desde el punto de vista gráfico en nicola es un valor que siempre nos ha ofrecido una gran volatilidad como se ofrece como se aprecia claramente en este gráfico el movimiento alcista en el caso de nicola comenzó hacia finales del mes de abril de este año 2020 y en aquel momento los precios llegaron a subir en muy poco tiempo en casi un 700 por 100 observen que este movimiento alcista inicia hacia finales del mes de abril y bien y tiene su momento culminante en su momento de mayor volatilidad hacia el 9 de junio de este año 2020 es decir prácticamente en apenas un mes y medio subió casi 700 por ciento desde aquel momento nicola ha encontrado vendedores y en algunos puntos muy específicos ha vuelto a encontrar compradores que nos ofrecen estos fuertísimos repuntes de corto plazo para después volver a caer y a continuación volver a ofrecernos un repunte en los precios para a continuación volver a caer pero presten atención a lo siguiente nicola apenas tan tan pronto como la semana anterior nos ofreció este potente movimiento alcista movimiento alcista que en términos porcentuales llegó a ser de una magnitud muy importante con una subida de corto plazo de aproximadamente el 64 por ciento y esto ocurrió después de que se dio a conocer que ellos habían llegado a un acuerdo con la general motors según el cual general motors participaba en la fabricación de los camiones de nicola y esto a través de la compra de 11 mil millones de dólares en acciones de nicola pero a continuación después de saberse esta noticia una noticia que que provocó este movimiento alcista tan potente a continuación salen a relucir lo que acabamos de comentar una compañía de inversión que está corta sobre las acciones de nicola dejó saber y además dio a conocer detrás de cámaras de aquel vídeo que muchos de nosotros hemos visto acerca de la puesta en marcha del primer camión accionado con baterías o con células de hidrógeno ellos lo que dijeron es que este camión se puso a rodar sobre una ladera es decir no estaba funcionando y que sencillamente fue la fuerza de la gravedad la que lo mostró en movimiento y que lo que la gente de nicola hizo fue realizar efectos de cámara y edición de vídeo para que no se observara que era una ladera sino que era un territorio plano y que el camión estaba en movimiento producto de esta nueva tecnología que ellos están utilizando después de que se dio a conocer estos informes y estas noticias y también después de que la gerencia los directores de nicola no salieran a desmentir de manera contundente lo que se estaba afirmando a continuación lo que se pudo apreciar fue este movimiento bajista de aproximadamente el 42 por ciento en apenas dos días como acabamos de observar las acciones de nicola se encuentran en tendencia bajista sobre todo después del fuerte castigo iniciado el día jueves pero porque se inicia este movimiento bajista todo comienza el pasado día jueves 10 de septiembre cuando un fondo de inversión que en estos momentos se encuentra corto sobre las acciones de nicola da a conocer información que incluye vídeos y que incluye mensajes de texto a través del cual se da a entender que todo lo de nicola es una estafa que ellos no están fabricando nada que ellos no han desarrollado ninguna tecnología y que de momento todo lo que tienen son promesas y es humo y para comprobarlo dieron a conocer vídeos supuestamente detrás de cámaras de aquel famoso vídeo que muchos de nosotros hemos visto en el cual se ve funcionando de manera correcta aquel primer camión de nicola que era accionado por estas famosas baterías compuestas por células de hidrógeno lo que dieron a entender estas personas de este fondo de inversión es que aquel camión no estaba teniendo tracción de manera mecánica y accionado por esta nueva tecnología sino que primero es un camión prácticamente de cartón o hecho de plástico que se puso a rodar por una pendiente cuesta abajo y que no estaba teniendo tracción que no estaba teniendo funcionamiento mecánico sino que sencillamente se estaba moviendo producto de la fuerza de gravedad y que a continuación lo que hicieron las personas de nicola fue editar este vídeo para que no se viera la pendiente sino que se viera un terreno plano y que el camión efectivamente estaba funcionando lo que ellos dicen es que esto es mentira que esto es falso que ellos no tienen ninguna tecnología que no están fabricando nada y que todo lo que tienen es humo aquí yo tengo que decir algunas cuestiones lo primero esto es grave porque el principal fundamental de que hace funcionar a los mercados y que permite la cotización libre de los precios en los mercados aquello sobre lo cual funciona todo es la confianza y este tipo de rumores así sean ciertos o sean falsos o este tipo de noticias aunque sean noticias fake o noticias falsas este tipo de sucesos minan la confianza de los inversionistas y minan la confianza de los mercados sobre determinados activos la confianza es el pilar y aquí yo siempre hago énfasis en lo siguiente los mercados y la cotización de las acciones en este caso no caen por la falta de dinero sino que caen por la falta de confianza cuando esta confianza se pierde sencillamente los inversionistas lo que hacen es salir de estos activos y pasar a otra cosa no existe nada más miedoso que un millón de dólares y esto es lo que está ocurriendo con nicola en ese momento existe una gran pérdida de confianza todavía no se ha llegado a determinar si esto es cierto o es falso pero lo que sí es verdad es que se está perdiendo la confianza muchísimo más cuando los directores de nicola y en este caso su fundador y presidente actual no dio una respuesta frente a estos eventos que fuera lo suficientemente contundente o lo suficientemente clara sino que sencillamente lo que dijo era que habían contratado a un pool de abogados muy prestigioso y que ahora mismo ellos se estaban entendiendo directamente con la sec yo creo que muchos de nosotros todavía tenemos presente en nuestra mente a sucesos ocurridos este año por ejemplo con la tecnológica weird card que cotizaba en la bolsa tecnológica de alemania y que era supuestamente el principal competidor de paypal aquí en europa que resultó ser todo un fraude o también podríamos recordar al looking coffee una compañía de origen chino que supuestamente se convertiría en la principal competencia de star boots y que resultó maquillando los balances existen algunos otros casos pero ahora no los tengo en mente pero a esto se suma lo que ha ocurrido con nicola ellos para mí la respuesta que debieron haber dado fue mostrando sus camiones como están actualmente manejándolos conduciéndolos mostrándolos en movimiento mostrando sus talleres mostrando sus laboratorios de investigación y desarrollo mostrando todo lo que ellos están construyendo pero en lugar de eso lo que hacen es mostrar un comunicado contratar un pool de abogados y decir que se entenderán directamente con la sec y que no dirán absolutamente nada más y desde nuestro punto de vista y por nuestra propia experiencia uno solamente contrata abogados cuando cree que se tiene que defender legalmente de algo porque si tú tienes algo que estás construyendo y algo que esté en marcha y algo que está funcionando y algo que está creciendo pues tú muestras lo que hay muestras los laboratorios muestras los talleres muestras los camiones haces un vídeo con estos camiones haciendo pruebas en sobre alguna pista eso es lo que debieron haber hecho y no lo hicieron y por esto las acciones cayeron más de un 40% para rematar solamente decir lo siguiente esto yo lo comenté en nuestro grupo de whatsapp de invertir aprendiendo hace un par de meses yo lo que decía en aquel momento hace dos meses era lo siguiente que desde mi punto de vista nicola era una estrategia muy potente de marketing bursátil porque ellos a través del nombre de nicola recordemos que nicola era el nombre de un autor muy famoso y que todo el mundo reconoce que es nicola tesla el de nombre nicola y de apellido tesla y que a través de esa estrategia de marketing la gente de nicola se quería beneficiar primero del viento de cola que estaba dejando la cotización de tesla que todos hemos visto lo que ha subido durante los últimos meses ellos se querían beneficiar de eso y por esto le colocaron el nombre nicola pero además se quieren beneficiar de la reputación de nicola tesla del inventor y asociar su marca y asociar su reputación a la marca de nicola porque esto significaría innovación disrupción y aquellos cambios tecnológicos que muchas personas están buscando entonces yo decía en aquel momento nicola creo yo lo creía en aquel momento y ahora muchísimo más es una estrategia de marketing bursátil muy potente porque se querían beneficiar de lo que está ocurriendo con tesla la marca de elon musk pero también se querían beneficiar del nombre de nicola tesla que muchos lo asocian con innovación con disrupción y con cambio tecnológico yo lo que digo y ya para terminar este caso es lo siguiente siempre que invirtamos invirtamos en algo que conocemos en algo que entendemos no invirtamos porque se haya convertido en una moda no invirtamos porque los demás estén invirtiendo no arriesguemos algo que no tenemos para ganarnos algo que no necesitamos tenemos que tener una filosofía de inversión tenemos que utilizar un marco conceptual para tomar decisiones tenemos que tener criterio para calcular nuestros riesgos y estoy completamente seguro que de esta forma las cosas muy seguramente nos irán bastante bien recuerda si este vídeo te ha gustado pulgar arriba compártelo y suscríbete a nuestro canal y recuerda también que si quieres aprender a invertir con nosotros tienes dos opciones que se me hacen fantásticas la primera de ellas realizar nuestro seminario como cómo crecer una cuenta pequeña de trading y la segunda participar en nuestro en el entrenamiento para nuestro analista de inversiones de estos dos entrenamientos te dejaré un link aquí debajo recuerda dejar en los comentarios si te gustó este vídeo de que te gustaría que habláramos o cuáles son los temas que te gustaría que analizáramos les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente capítulo hasta pronto